Yo quiero saludar a todos los presentes, también aquí al senador de la comunidad ciudadana y como también queremos informar al pueblo boliviano. La Cámara Alta siempre está preocupada de los PLs que nos están tratando. Lamentamos el accionar del presidente de diputados, presidente nato de la Asamblea Legislativa Público Nacional David Choquehuanca y el órgano ejecutivo. Desde el día que hemos entrado a acuerdo entre partes, los tres fuerzas políticas, a la cabeza del señor Choquehuanca, se ha firmado un acuerdo. Primero, para ya inmediatamente, la convocatoria para las elecciones judiciales. Pese a que nos han querido colocar piedras en el camino, la Asamblea Legislativa rápidamente, operativamente, hemos aprobado unanimidad. Pese a que ellos no querían elecciones judiciales desde el órgano ejecutivo, es clara prueba. ¿Por qué lo digo? Porque prácticamente ellos han obstaculizado, han retardado, los plazos establecidos se han hecho vencer, el señor Jauri de la comisión correspondiente ha rechazado, indicando el proyecto de ley, es la 075, 073, para él es inconstitucionalidad. ¿Quién él es? ¿Quién es él para decir qué es inconstitucionalidad? Podría pronunciarse la Tribunal Constitucional, plurinacional, pero no una comisión. Entonces, hay nomás ahí ya pruebas de que no quieren ellos elecciones judiciales y, peor, están avalando a los autoprorrogados. Actualmente, ellos, él es cómplice, el señor Choquebancan, en hacer pisotear nuestra Constitución Política del Estado. Hay privaricato, hay resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, hay usurpación de funciones. Lamentamos esa accionada de esos autoprorrogados. Pareciera enemigo del pueblo boliviano. El pueblo boliviano está esperando elecciones judiciales. Ellos tienen que irse a sus casitas. Ya han cumplido su mandato los seis años. Entonces, nosotros, como Cámara de Senadores, como Cámara Alta, vamos a exigir, como ya han vencido los plazos, el día jueves, el día lunes, el día lunes, 19 de febrero, ha mandado los dos notas el presidente de la Cámara de Senadores, indicando de una sola vez por todos se dé tratamiento ya en la plenaria, en la asamblea, a la cabeza del Choquebancan. De lo contrario, ellos serán responsables. Nosotros queremos de una sola voz que se trate, que escuche el pueblo boliviano, que se trate la 073, la 075 y otras leyes de préstamo. Nuestra gente necesita inversión en los puentes, inversión en las carreteras, inversión en el área productivo. Entonces, la que nosotros estamos muy comprometidos con nuestro pueblo boliviano, una vez ellos aprobados nos mandan a la Cámara de Senadores, nosotros inmediatamente vamos a viabilizar, particularmente de los proyectos, porque los proyectos es para todos los bolivianos y bolivianas. No pueden estar obstaculizando. Exhortamos desde acá. Señor Presidente de Diputados, de una sola vez por todos priorice. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están durmiendo? Desde el supuesto de receso que se han ido, hasta ahora no han sesionado. Están postergando por postergar. Ese es traicionar al pueblo boliviano. No le traicionen al pueblo boliviano. Trabajen. ¿De qué les paga? Entonces, diputados, por favor, el día de mañana, en tiempo y materia, que sesionen, porque nosotros así hemos acordado en un acuerdo que tenemos para aprobar todos los proyectos. Pero, sin descartar, aquí tiene que ser primero la 73, la 75. Eso es el compromiso por ambas partes, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que cumplir nomás al pueblo boliviano y que también debemos informar al pueblo boliviano. Hoy por hoy estamos en crisis económica. ministro de Economía y Finanzas. Saca austeridad. Y austeridad significa que ya no tienen que salir las boletas. Pero, lamentablemente, sí, ellos, a su gusto y sabor, están sacando las boletas. Han dicho ya no va a haber viáticos. Lamentablemente, así está la cosa. ¿Por qué ha sacado austeridad? Estamos en crisis. No hay dólar. Nuestros comerciantes, nuestros transportistas, que ellos compran con dólar. Ahora, las maquinarias para la minería están subiendo. Los celulares están subiendo. GESO está subiendo. ¿Por qué? Porque no hay dólar. Vamos al Banco Central, no quieren vender dólar. Y peor todavía, no hay diésel, no hay gasolina. Lamentamos, esa accionada. Presidente Lucho, atiende a los bolivianos, no haga sufrir. Si no hay dólar, ¿con qué van a ellos comprar? Por eso está subiendo los insumos. Y la gente del campo que viene, y la gente de la ciudad que está, ¿cómo va a comprar? Si está subiendo. Lamentamos, estamos afectando el bolsillo de todos los bolivianos y bolivianas. Y saben muy bien, los comerciantes se están quejando. Los transportistas se están quejando. Los mineros, los gobiernos, estamos quejando. Porque los insumos han subido. El 30%. Grave, grave, grave. Por eso no es que... Los economicos, Alguém se está ahí. Es verdadera de laununcia. Örgir að au, la gente de terror. El 6 de Kriegs, los caminos, el 6. El 7, Ereso de Inzir. Sonora de нормas de los caminos. El 6. El 7 de la noche, El 7-6. El 5. El 7. El 7, ¡Síguro, un escapacito, un escapacito! Las amor. Natriz Un abrazo Nos Youtube Class Espera La 073, la 075, tiene que tratarse porque así dice el acuerdo, y el acuerdo diputados tienen que cumplir. Entonces, es prioritario, es cuestión de acordar entre partes, ellos que entren de acuerdo y listo, sesionar, aprobar, aprobar, porque en ningún parte dice nosotros inconstitucionalmente. Además, estamos exhortando, como los plazos se han hecho vencer, ya corresponde el tratamiento directo en la asamblea. En la asamblea, el plenario va a decidir, y el plenario va a decidir, si es que queremos mandar también a la consulta Tribunal Constitucional Público Nacional, es dos tercios por si acaso. Aquí no se va a mandar, aquí tenemos que nosotros interpretar en base de la Constitución, y tiene que aprobarse de manera urgente para el mensaje, para todos los bolivianos y bolivianas. Senador, si no se trata mañana, entonces, ¿será que pasarle a la asamblea? Además, nosotros como Senado, a la cabeza del Presidente del Senado, ya hemos pedido, nuevamente repito, el día lunes ya han recepcionado, acá está la recepción correspondiente, para que se trate de unas horas por todo, porque los plazos ya se han vencido. Pero si mañana, si no tratan, si siguen obstaculizando, ellos serán enteramente responsables de todo, porque nosotros estamos diciendo clarito, se trata de esos dos proyectos, inmediatamente tratamos los proyectos de préstamo para los proyectos que se están dándose. Entonces, es una tarea conjunta, y por supuesto, la asamblea legislativa, a la cabeza del Choquehuanca, tiene que tratar de manera urgente, de lo contrario, ellos serán responsables. Senador, ¿qué se le dice entonces a las organizaciones sociales que han anunciado vigilia mañana, en la sesión, en la Cámara de Diputados, para que se aprueben los proyectos de vigilia? Muy interesante. El pueblo boliviano está esperando, no importa con vigilia, que se aprueben todos, todos los proyectos, empezando de los proyectos 73, 75. Nadie nos está diciendo no. No, nosotros mismos estamos exigiendo. Diputados, traten de unas horas por todo, y mándenos mañana a la tarde mismo. No importa nosotros, día que pase, inmediatamente vamos a tratar los proyectos, vamos a tratar la 073, 75, los demás proyectos, todito, todo. Es una tarea, y tienen que cumplir los diputados. Están en manos de los diputados, que no estén boiqueteando. Nosotros estamos diciendo, desde acá, desde la Cámara Alta, manden de una sola vez por todo, todito los proyectos, y nosotros también trataremos aquí de manera oportunamente. Muchas gracias.